Hola a todos, bienvenidos al Rayón. Este es un podcast donde hablamos de arte con sus protagonistas en Colombia y América Latina. Bueno, antes de empezar este capítulo, quiero contarles que este episodio fue gracias al apoyo de Modus Operandi, un ciclo de conferencias del Departamento de Arte de la Universidad de Los Andes. También les traigo un anuncio importante. Desde ya nos preparamos para el próximo año y si les gusta lo que hacemos y quieren aportar este proyecto pueden volverse miembros en www.patreon.com. También pueden participar en nuestra rifa navideña para recaudar fondos. Gracias de verdad a quienes nos apoyan. Y seguimos con la temporada de Espacios Mutantes, donde reunimos agentes culturales de arte en Latinoamérica para hablar sobre sus formas de gestión, pero también de los aportes a la escena del arte en sus países. Hoy les traemos dos iniciativas culturales de Bolivia y de Perú. Una de ellas es Kiosco Galería, este es un espacio en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia que cubre exposiciones de arte contemporáneo. Estamos con su directora Raquel Schwarz, artista, curadora y gestora cultural, quien ha participado en bienales, internacionales, conferencias, simposios y residencias en varios países. También está con nosotros Correlación Contemporánea, este es un espacio artístico y autogestionado en Lima que promueve la producción y la investigación del arte en Perú desde el 2016. Está con nosotras una de sus fundadoras, Christy Zorrilla Soto, artista, educadora y gestora cultural, quien ha trabajado en el Museo Arqueológico del Arco, ha sido docente universitaria y lidera las residencias artísticas y programas para artistas en Correlación Contemporánea. Raquel y Christy, bienvenidas a Rayón, ¿cómo están? Muy feliz, muy contenta, qué gusto conocerte, Christy y también a Rayón y a ti Ana Luisa, muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar aquí y quería empezar entonces esta conversación preguntándoles a cada uno, bueno, ¿cuál es la historia detrás de la creación de estos espacios? ¿Por qué se fundó Kiosco, Galería y Correlación Contemporánea? Bueno, nosotros comenzamos en el año 2006, en realidad se fundó Kiosco por la iniciativa de tres artistas, yo una y dos artistas más, nace por la necesidad de tener un espacio donde podamos tener exhibiciones, nosotros somos artistas y había como una carencia súper fuerte de espacio y bueno, una cosa llevó a la otra, yo ya organizaba el 2001 y el 2006, cinco perdón, organizé unos workshops, encuentros del Triangle Art Trust en Santa Cruz, de artistas y bueno, surgió así por la necesidad y como surgen los espacios independientes muchas veces, y ahí estamos. Bueno, Correlación Contemporánea nace de, pues, muy similar a lo que nos menciona Raquel, de esta necesidad de un espacio, de esta necesidad de programa para los artistas jóvenes sobre todo, ¿no? Nosotros encontramos que había un nicho y cuando, pues, te graduabas de la universidad, te quedabas en el aire, no sabías cómo entrar a una galería o cómo agarrar una exhibición, cómo irte quizás, tomar una beca, una beca, una residencia o en sí, un trabajo de educación o en este comunitario, ¿no? Entonces nosotros en el 2016 como estudiantes de último año de la Cámara de Artes Visuales, vemos esta necesidad y también oportunidad de crear este puente, ¿no? De crear estos programas educativos y estos programas de residencia para estudiantes, sobre todo de artes, ¿no? Y comenzó con una iniciativa de estudiantes para estudiantes. Teniendo en cuenta un poco esa naturaleza de ser dos espacios, uno creado desde los artistas para artistas y el otro desde estudiantes para estudiantes de arte, ¿cómo ha operado en estos últimos años? O sea, ¿desde qué lugares se concentran en Santa Cruz de la Sierra o están en toda Bolivia? ¿O en el caso de Correlación Contemporánea están centralizados en Lima o van a otros lugares de Perú? En el caso de Correlación Contemporánea, nuestra oficina central está en Lima, pero nuestros programas están alrededor de Perú porque nosotros trabajamos en constante colaboración con comunidades indígenas y comunidades originarias. Entonces es prácticamente en donde las comunidades nos reciben, es donde comenzamos un programa. Nuestros programas de residencia actualmente se encuentran en la región de Loreto y más específico en la ciudad de Iquito son los programas que tenemos pues que están actualmente funcionando. Bueno, nosotros estamos en Santa Cruz de la Sierra, que es el lado tropical, digamos, de Bolivia, pero no nos hemos movido a otro lado, pero Kiosco se ha convertido como la casa donde llegan muchos artistas, estudiantes, investigadores de todo Bolivia, ¿no? También trabajamos con la mayoría de los artistas de todo Bolivia, han pasado casi todos los artistas contemporáneos emergentes, carrera media por Kiosco, así que estamos localizados acá, pero también hemos hecho proyectos fuera de Santa Cruz. Ok, hablemos de los enfoques de estos dos espacios porque tengo entendido que tanto Correlación Contemporánea como Kiosco Galería tienen una serie de programas muy diversos, ¿no? Quiero que cada uno de ustedes me cuente como esa particularidad, los enfoques de cada uno de estos lugares. Bueno, nosotros hemos ido cambiando mucho, ¿no? O sea, pero siempre el enfoque ha sido que sea un espacio de expresión de libertad y para los artistas, ¿no? Porque en Bolivia no hay, hay pocos espacios independientes casi, o sea, o surgen y se acaban. Entonces, nuestro enfoque siempre es hacia el arte, ¿no? O sea, y de eso creo que usamos, tenemos muchas como áreas o nos diversificamos. O sea, tenemos un programa editorial, tenemos un programa educativo, tenemos exposiciones, tenemos residencias, tenemos charlas, encuentros. Tenemos un programa también educativo todos los martes que se llaman Art Moods. Tenemos un canal de YouTube que lo pueden ver. A través de ese canal hemos hecho muchas cosas también durante la pandemia donde no podíamos salir. Entonces, hemos hecho muestras virtuales, nos hemos potenciado de alguna manera en la virtualidad también, aunque la fisicalidad nos gusta mucho, nos gusta vernos a los ojos, abrazarnos. Entonces, hacemos muchas actividades. Hemos, recientemente hemos abierto un área nueva que se llama Área y es un área abierta para toda persona que quiera expresar, puede ser talleres, conversatorios, talleres prácticos, teóricos. Hacemos también dentro de Área una feria cada sábado, de distintas, no cada sábado, un sábado al mes con distintas temáticas. Tenemos los residentes, acaban de irse, acaba de llegar el nuevo residente, entran y salen. Nuestras residencias duran dos meses, básicamente, digamos. Son dos artistas generalmente por dos meses. Y bueno, también todos estos proyectos de workshops fuera del espacio mismo físico que tenemos en el centro. Esa bubuya, otros proyectos que estamos tratando también de catalizar, que es un nuevo kilómetro cero para el 2024. Bueno, no me quiero extender, hay mucho. Bueno, en nuestro caso, lo dividimos en dos o en tres partes. Tenemos los programas de residencia. Ahorita les cuento más de cada una de las residencias. Tenemos los programas educativos o de formación, que generalmente están enfocados en trabajar con artistas peruanos jóvenes, emergentes y estudiantes de los últimos años de carrera. Y también tenemos nuestro, bueno, el espacio de exposición, que ahí les voy a contar un poquito cómo funcionan las exposiciones. En el caso de la residencia, tenemos cuatro programas de residencia. Amazónica, que es justo un programa que acabamos de terminar el periodo con los residentes y se han ido nueve residentes, que son como nueve hijos míos. Nosotros en Amazónica tenemos la capacidad para recibir hasta diez residentes por el periodo de un mes, de cuatro semanas generalmente. Y este programa se realiza en Iquitos, que es parte de la selva amazónica. Contamos con dos espacios de vivienda y dos espacios de estudio para que los estudiantes puedan elegir en dónde quieren trabajar, en dónde quieren producir, en qué comunidad se siente más a gusto. Uno es en la ciudad de Iquitos, que es una ciudad pequeña, ¿no? Y el otro espacio es en el bosque amazónico. Tenemos unas cabañas de ahí en donde los residentes pueden elegir. Muchas veces es un poquito difícil vivir en el bosque amazónico, entonces tenemos estos dos espacios para que ellos puedan ir intercambiando y moviéndose de acuerdo a sus necesidades y a lo que ellos consideren producir. Dentro de nuestros programas educativos tenemos diferentes programas, pero todos están destinados a trabajar con artistas jóvenes, en su mayoría, y entre ellos podemos encontrar revisión de portafolios con curadores nacionales o curadores internacionales también, workshops para aprender a hacer tu portafolio, workshops para hacer contactos y networking con otras organizaciones o galerías, intercambios entre estudiantes peruanos con estudiantes europeos, dependiendo de los países con los que tengamos contacto. Generalmente todos nuestros programas de residencia y muchas veces nuestros programas también educativos ponemos exhibiciones. Nosotros no tenemos una galería o un espacio de exhibición, pero colaboramos con diferentes galerías en Lima, pero también en otras zonas del Perú. De acuerdo al programa, trabajamos en constante colaboración con otras organizaciones y galerías también. Ya que hablas, Christy, sobre las colaboraciones, los proyectos colectivos, de mover las exposiciones y los proyectos culturales en distintas galerías, quería hablar sobre un tema y es ¿qué tipo de metodologías o modos operandi son los que han permeado estos espacios? ¿Cuáles son las formas de operar de kiosco, galería y de correlación contemporánea que les ha permitido también estar vigentes hoy en día? Lo que pasa es que es muy particular, ¿no? O sea, empezó de una manera, cambió totalmente. Ahorita es otra cosa de lo que comenzó. O sea, nosotros empezamos para ser autosostenibles porque no hay fondos nacionales ni locales ni, digamos, como para sostener un espacio que te puedan ayudar, digamos, desde lo estatal o lo, digamos, para mantener. Entonces, nosotros sí teníamos un estudio de diseño gráfico y los tres éramos diseñadores y al mismo tiempo teníamos este espacio y accedíamos a algunos fondos internacionales para las residencias, por ejemplo, ¿no? Ahora, eso ha ido cambiando, en ese momento somos una fundación, ya no existe estudio de diseño gráfico, eso está dedicado totalmente al 100% en lo que es el arte contemporáneo en todas sus manifestaciones. Las colaboraciones que hemos tenido siempre, hemos tenido muy buena colaboración a nivel local con otros espacios de exhibición, con espacios, por ejemplo, de la Casa de la Cultura, otros espacios municipales, Melchor Manzana 1, que es también otro espacio que tiene, que es también gestionado por artistas, pero es un híbrido entre fondos del municipio, más apoyo y entrega de los artistas que trabajan ahí. Entonces colaboramos mucho con ellos, colaboramos con otra fundación, se llama Melchor Pinto. En ese sentido de colaborar, siempre hemos tenido esa dinámica y también colaboramos con muchas redes, ¿no? Vamos a cumplir 18 años el próximo año, entonces hemos pasado por casi todas las redes, ¿no? O sea, el Triángulo Art Trust, somos parte todavía del Triángulo Art Trust, pero la red de residencias. Entonces hemos colaborado en distintas maneras, en intercambios de artistas, conocimientos, capacidades, saberes, también con las comunidades locales, ¿no? Con la universidad tenemos un convenio con la carrera de artes, damos talleres, con los estudiantes también, tenemos una biblioteca, la única biblioteca que puede llamarse de arte contemporáneo, local, entonces todos los estudiantes pueden venir a consultar, hay otras carreras también de otras universidades que vienen y consultan, o sea, hay una constante colaboración, ¿no? Local e internacional. En nuestro caso, nosotros comenzamos con relación contemporánea como una autogestión, buscando nosotros generar nuestros propios ingresos para poder manejar los programas y llevar a cabo los programas. Como dijo Raquel, el Perú es la misma situación, no tenemos fondos ni gubernamentales, ni locales, ni municipales, es muy difícil conseguir un fondo, es muy difícil que te den dinero para cultura o para amistades, entonces lo que nos quedaba a nosotros era generar nuestros propios ingresos y pues al recién empezar muchas veces colaboramos con otras organizaciones que tenían fondos o que eran apoyadas por otras organizaciones o por la empresa privada, ¿no? Entonces así colaborábamos y podíamos crear los programas que teníamos. Actualmente, ya somos un poco más sólidos y de todas formas, generamos nuestros propios ingresos con ciertas residencias que tienen un costo por participar y gracias a eso es que tenemos otros programas que son totalmente gratuitos, ¿no? O que están siendo financiados por otras organizaciones o empresas privadas o personas también que quieren donar y quieren como apoyar a un artista que tenga el programa, ¿no? Muchas veces nosotros también, aparte de colaborar con organizaciones y con otras galerías que nos apoyan mucho, también colaboramos con, como digo, con personas naturales, ¿no? Con arqueólogos, con historiadores, con educadores, con gestiones o líderes comunitarios que muchas veces sí hay fondos para aquellos que no pago, otras veces ellos lo hacen por amor al arte, ¿no? Ellos lo hacen porque quieren ser voluntarios y les gusta la misión, les gusta la misión de correlación contemporánea y simplemente ellos están felices de apoyarnos. Muchas veces, tanto yo, Marco y yo, que somos los dos cofundadores de la organización y los directores, también voluntariamos nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces voluntariamos nuestro tiempo o nosotros mismos también subvencionamos la residencia a los artistas dando de nuestro dinero becas para que ellos puedan tener este programa. Y es la forma en cómo nos mantenemos. Solamente hemos recibido subvención del gobierno una vez durante pandemia y eso es lo que nos ayudó a mantenernos vivos durante la época de pandemia y poder hacer continuar con los programas que teníamos. Cristi, hace siete años nació Correlación Contemporánea bajo una figura de codirección. ¿Sigue siendo un proyecto de dos personas o hay una colectividad detrás? O sea, ¿cómo es el equipo que de alguna manera estabas hablando de eso? ¿Cómo es el equipo de Correlación Contemporánea o con qué personas, con qué artistas, curadores han colaborado en estos últimos años? Somos dos directores, Marco y yo, Marco Herrera y yo, y pues en estos años nosotros colaboramos con diferentes organizaciones dependiendo del programa y es por eso que en nuestra página web van a haber colaboradores de una lista muy grande. Dependiendo del programa es que tenemos diferentes colaboradores, algunos ejemplos son, hemos colaborado con el Instituto Peruano Norteamericano en Lima para que nos dé galerías porque ellos tienen muchas galerías, entonces nosotros necesitamos eso, hemos colaborado con el Centro Cultural de Bellas Artes también, actualmente estamos buscando una colaboración con algunas galerías funcionales del Ministerio de Cultura, ojalá lo tengamos. También hemos trabajado con curadores y gestores culturales como Heider o Heider Orsini, historiadores peruanos, arqueólogos peruanos, que dependiendo de la residencia o del pueblo originario en donde estemos, pues el trabajo de los historiadores, de los antropólogos, de los arqueólogos, enriquece mucho el proyecto de los artistas, entonces pues hemos colaborado también con la Embalajada de Suecia, si es que no me equivoco, para un proyecto de intercambio entre estudiantes de arte, hemos trabajado con líderes comunitarios, Cocamacucamiria, que es una comunidad en la selva actónica que comparte entre Perú, un poquito Colombia, un poquito Brasil, lo que siempre les digo a todas las personas que quieren trabajar en colaboración y sobre todo si quieren trabajar con comunidades es escuchar a tu comunidad, no solo escuchar a tu comunidad sino también sentir a tu comunidad porque muchas veces no te van a decir las cosas o te van a decir algo y quieren otra cosa, entonces es conocerte, es estar con ellos, es conocerlos, es convivir con ellos y a partir de eso el proyecto que se tenga y tener la mente abierta, el proyecto que tú tengas muchas veces se va a tener que modificar, se va a tener que cambiar porque cuando trabajas en un colectivo, en un grupo, todos tienen que aportar de cual forma, en nuestro caso nosotros trabajamos generalmente con comunidades originarias o aborígenes de la selva amazónica, entonces es un trabajo mita a mita, porque yo no puedo ir a imponer el proyecto que yo quiera o a decirles que ellos hagan lo que yo quiera, entonces yo voy con mi mente despejada y espero que ellos me cuenten cómo es que podemos colaborar, creo que eso es lo principal. Yo creo que eso es crucial, digamos, esa colaboración, ese diálogo entre, digamos en tu caso, entre la ciudad, el artista urbano y la comunidad, son, o sea, tiene que haber como un diálogo abierto y ese es el arte de la gestión y la gestión en el arte. Me parece súper interesante, Cristian. Sí, Raquel, justamente que ya Kiosco alcanzó los 18 años de operación, empezó como un proyecto individual, ¿en qué momento esta galería se convierte en un proyecto colectivo? O sea, siempre fue colectivo, ¿no? O sea, éramos los tres que empezamos esto, pero nunca trabajamos solos, siempre ha habido un equipo, un equipo en esta organización y el 2010 de alguna manera se acabó, digamos, lo que era Simple Studios, que era el estudio de diseño, pero ahorita te puedo decir que, ¿qué ha podido cambiando? El 2016 se cambió, también logramos ser fundación en 2018 y el equipo somos siete, o sea, siete que estamos acá constantemente, ¿no? O sea, yo hago la dirección, pero hay un curador que todos nos ponemos los sombreros, tenemos roles distintos, pero al mismo tiempo tomamos las decisiones en conjunto, es un trabajo colaborativo horizontal, o sea, la idea es que sea creativo, que cambie, que acompañe los contextos, los momentos y eso se hace en equipo, ¿no? Entonces, estamos bastante acostumbrados, o sea, somos parte también de la red de Arts Collaboratory, no sé si la conocen, Googleenla, ahí nosotros somos parte ya desde el 2007 de Arts Collaboratory y hemos trabajado siempre en eso, ¿no? O sea, nos interesa que los proyectos surjan desde un plan de vida, desde un plan que nos lo armamos nosotros mismos, ¿no? Leyendo los contextos, entonces, a partir de ese diálogo entre el equipo, entre las manifestaciones, entre las diferentes generaciones también que integran el equipo, vamos construyendo, digamos, el programa, ¿no? Y así. O sea, ahora ya somos mucho más sólidos, como dice Christy, digamos, en un momento, porque tenemos un espacio físico propio, entonces eso nos ha dado como un pie de solidez así súper fuerte, ¿no? Porque antes nos mudábamos y era como difícil encontrar, pero siempre hemos tratado de mantener esa consecuencia, o sea, ser consecuente con lo que hacemos y no, a pesar con la pandemia y con el, no hemos interrumpido nada, o sea, hemos tenido crisis de todo, pero hemos tratado de sortearlo, ¿no? De distintas maneras y así para sobrevivir, porque la parte económica es la más complicada, ¿no? Porque nosotros podemos tener muchas buenas ideas y ser muy geniales, pero ¿cómo las llevamos a cabo si no tenemos el apoyo? Entonces, la fundación toca puertas, buscamos proyectos internacionales, hemos tenido fondos estables hasta el 2018, que eran como el 50, 60% de nuestra operación, eso se acabó, entonces, también hubo una cosa que modificó nuestra, un fenómeno, digamos, en Bolivia el mercado es muy pequeño del arte, Santa Cruz casi inexistente y para los artistas jóvenes contemporáneos no existía, pero hubo como un boom así de un mercado emergente también de jóvenes que han vuelto y que quieren arte en sus casas y que han empezado a apoyar y eso nos ha dado un poco más de estabilidad también económica independiente porque vendemos también, tenemos una trastienda, entonces vamos moviendo, tenemos como el equipo que también hace de todo en eso, o sea, todos, ninguno es especialista en nada, todos somos especialistas en todo, pero cada uno tiene su rol también. La escena del arte en Santa Cruz y en Bolivia en un momento dado era casi inexistente, yo quería adentrarme en ese otro tema sobre las escenas de arte independiente tanto en Perú como en Bolivia, cómo este espacio ha dinamizado un poco la escena, la creación artística. Mira, justamente cuando, o sea, unos años antes, unos dos, tres, por ahí, se abrió la carrera de artes en Santa Cruz, que no había, nadie estudiaba arte, o sea, hace 20 años, 25 años, sí, bueno, 25 años nadie estudiaba, 20 tampoco, entonces había como esta efervescencia de alguna manera también de querer que hayan artistas, porque la sociedad cruceña dentro de todo, aunque es la ciudad más grande, la que más crece en Bolivia, bueno, tiene muchas cosas, pero también no acompañó la parte educativa, ¿no? Entonces, también las universidades surgieron, a partir del 2000 hubo como un boom de universidades, de carreras de diseño, arquitectura, y eso ha transformado la sociedad, o sea, ha habido un cambio en los jóvenes, en las necesidades, y en el mercado, por decirte, digamos, en el último tiempo, no solamente en el mercado como en el sentido de la compra, sino en el consumo, ¿no? Porque antes, creo que ahora, a partir de la carrera, y nosotros venimos, han habido otras carreras, pero una se cerró, entonces la que queda es la estatal, que es la Gabriel René Moreno, con la que colaboramos desde hace, tenemos este convenio desde el 2014, 14, 13, por ahí, donde podemos interactuar con artistas, o sea, pueden venir, están libres, también tenemos pasantes, hemos tenido muchos pasantes, y estos pasantes son generalmente artistas que ahora están, son los emergentes, ¿no? Son los artistas jóvenes que están exponiendo en la galería, en otras galerías, y que también están generando nuevos proyectos, o sea, que ocurre como un lugar donde una de nuestras artistas emergentes, que fue pasante, siempre dice, bueno, es como estar aquí y ver cómo funciona todo, ha sido como un detonante para que yo, con mis amigos, hagamos un colectivo, entonces estamos en el colectivo y están generando cosas que no se hacían, por ejemplo, han abierto talleres de grabado, rescatando un poco el grabado, que estaba abandonado, entonces es como que hay esa retroalimentación con la misma escena joven, ¿no? La mayoría de los artistas que están haciendo cosas, o sea, la carrera, dentro de todo, es una carrera muy conservadora, bastante cerrada, pero nosotros damos esa oportunidad, o sea, tenemos este lugar donde los que quieran tener un poco más de salirse un poquito de los márgenes, digamos, y venir a investigar un poco más para también su vida, porque muchas veces yo digo, bueno, ¿para qué? ¿para qué tenemos este espacio? ¿Para qué hay estudiantes de arte? ¿Para qué estamos produciendo artistas si no hay mercado? O sea, esa es una pregunta que muchas veces nos la hacemos, o sea, ¿quién va a comprar lo que producen? Porque ¿de qué van a vivir? Porque también hay que comer, ¿no? Entonces, ha habido un cambio en Santa Cruz, en Bolivia, a partir también de estas nuevas universidades y también apreciación, mucha gente ha vuelto porque la mayoría de la gente que quería ser artista se iba afuera a estudiar, Colombia, México, Perú, entonces han vuelto y también están surgiendo como eventos, como una especie de feria de arte gestionada ya por otras, entonces, y hay un mercado y hay un público que viene y lo consume, entonces sí ha habido un cambio y es tangible, ¿no? En el caso de correlación contemporánea, tú desde tu perspectiva como gestora, artista también, ¿cómo se veía la escena hace siete años en Perú, en Lima y cuáles han sido esas relaciones o sinergias o despertares que tú has visto alrededor de la escena del arte en Perú? Yo puedo decir que en Perú siempre ha habido un recorrido del arte, hemos tenido ferias, tenemos ferias regularmente, yo creo que sí hay compradores y sí hay espacios, pero no son los eficientes espacios, ¿no? Hay más artistas que espacios y muchas veces para entrar a un espacio, digamos, una feria, una galería o un lugar en donde vas a tener, como decía Raquel, para comer, necesitas de que alguien te dé la mano, ¿no? Necesitas del amigo, de la recomendación o de repente graduarte en una universidad que sea más costosa, ¿no? En el Perú tenemos, bueno, en Lima se tienen tres, son otras entidades o universidades que dan la carrera de artes visuales, clásicas y visuales, entonces generalmente las personas que no tienen este contacto o este puente construido con alguien que esté ya en el medio, es muy difícil entrar, ¿no? Es un medio muy cerrado, es un medio, es una escena cerrada, es una escena pequeña y es una escena para los cuantos, ¿no? Entonces, a partir de nosotros ver esto y no saber qué hacer cuando íbamos a graduar, o sea, aprendes mucho en la universidad, sí, pero luego me graduo y ¿qué hago? ¿No? ¿De qué voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a comer? ¿Cómo entro a una valería? ¿Cómo voy? ¿Cómo me gano una vida? ¿Cómo postulo a una residencia? ¿Qué hay? ¿Qué hay después, ¿no? Todas estas cosas son cosas que muchas veces nos enseñan. Entonces, Correlación nace ahí a crear este espacio en donde nosotros podíamos guiar a los jóvenes, ¿no? Guiar a los jóvenes y poder contactarlos, poder ya con amigos de los amigos de los amigos y darles las herramientas o los caminos o guiarlos, ¿no? Con sus proyectos y también con las ideas que ellos tenían. A partir de eso yo creo que, y también el otro lado, aparte de los artistas jóvenes, comunidades originarias, Perú es, desde miles de años atrás, es una comunidad que es muy artística. La forma de comunicarse era plasmándola en cerámicas, en textiles, en piedra, en murales. Entonces, de por sí, todas las comunidades originarias, las comunidades nativas son muy artísticas, producen mucho arte que muchas veces no era valorado. Nunca se consideraba como arte que vas a poner en una galería, se consideraba como artesanía para el turista. Entonces, nuestra comunicación también con las comunidades originarias es así, es eso, intercambiar estos conocimientos y que más personas conozcan de este arte, conozcan de los materiales, conozcan de los pigmentos naturales, conozcan de los recursos naturales que nosotros tenemos en el Perú y me imagino que en muchos otros países de Sudamérica también. Entonces, a partir de esto, el cambio que nosotros hemos visto o el que vemos ahora, podemos ver actualmente comunidades originarias o artistas tradicionales, artistas originarios exponiendo en galería, moviéndose ya dentro del circuito del arte local, quizás ferias. Vemos artistas jóvenes, artistas estudiantes que en nuestros programas descubrieron que les gustaba mucho el arte de educación y nunca habían tenido ese contacto de trabajar con un grupo, de trabajar con niños o con la comunidad y a partir de eso han comenzado a desarrollar una carrera en arte de educación y ahora ya tienen un trabajo, están trabajando como artes educadores, están manejando muchos de ellos su propia iniciativa, su propio colectivo, hasta su propia organización. Entonces eso es bueno, construir estos puentes y no que sea un solo puente y es un solo camino, sino que cada uno vaya encontrando cuál es su camino. Cristi, cuando tú hablaste de cómo están incluyendo el arte indígena en espacios de lugares de arte contemporáneo, están de alguna manera incluyendo la producción más artesanal, ¿por qué es importante que las prácticas artísticas contemporáneas incluyan más al arte indígena en espacios como mucho más de circulación de arte no solamente local, sino global? ¿Y por qué correlación está haciendo esa apuesta? Bueno, lo primero que voy a decir es que por mucho tiempo hemos tenido a nuestras comunidades originarias olvidadas, porque no están por canas en la ciudad o porque están en Egipto o porque no hablan el mismo idioma de nosotros. Entonces muchas veces han sido olvidadas y menospreciadas. Entonces todos valemos por igual, todos los peruanos y todos los ciudadanos en sí valemos por igual, todos tenemos. Si un artista contemporáneo entra a una galería o tiene esta oportunidad de entrar a una galería, ¿por qué un artista tradicional o un artista indígena o aborigeno no podría entrar a una galería produciendo la misma calidad de arte? No el mismo tipo de arte, pero sí la misma calidad, ¿no? Un arte que viene con un mensaje, que viene con una carga emocional, que viene con una carga conceptual. Entonces, nosotros apostamos por eso y nuestro principal objetivo es generar este diálogo digital, ¿no? Tanto entre artistas emergentes, jóvenes, como artistas con mucha traditoria, como también los diferentes tipos de artes que tenemos, ¿no? Entonces que esto se pueda comunicar de forma horizontal y que el arte sea accesible para todos, ¿no? Muchas veces no todos los pobladores pueden llegar a un arte y eso es otra cosa. Nosotros estamos proponiendo crear puntos como eco-museos, como jardines de esculturas, ¿no? En la Amazonía, en el bosque amazónico. Entonces, hay muchas comunidades que no van a llegar a la ciudad, hay muchas comunidades que no van a llegar a Lima, pero sí pueden llegar al bosque amazónico que está cerca a sus comunidades, a sus pueblos, ¿no? Entonces, proponer eso y proponer ese intercambio entre distintos para enriquecerlo. Yo quería preguntarles a ustedes cuáles han sido esos diálogos que han establecido con fuera de Bolivia, o sea, ustedes como Kiosco Galería con 18 años de operación han llegado a galerías internacionales, han llegado a tener resonancia en Colombia, colaborar con artistas, pero entonces, ¿cómo han generado esos diálogos más allá de Bolivia? Los diálogos con Latinoamérica van a través de los artistas. Nosotros lo que hacemos es propiciar el lugar, propiciar el espacio, de alguna manera, del taller, la residencia, el encuentro, y yo creo que el éxito o la trascendencia que pueda tener Kiosco va por el artista que ha venido a Kiosco. O sea, yo lo mido, el éxito por ese lado, que un artista boliviano haya convivido con un artista que no conoce absolutamente por dos meses y sea colombiano y haya una, tengan el espacio, el tiempo como para poder intercambiar ideas, poder conocer más a través de los ojos del otro artista un país o una cultura o una práctica, eso se trasciende a un intangible que es súper difícil de medir. O sea, artista colombiano bogotano que llegó a Santa Cruz y que se quedó dos meses y de ahí se fue y dijo no, esa residencia es lo máximo, me encanta porque he conocido esta de la cultura, sé de esto y voy a hacer un proyecto que va a seguir siendo extendido a partir de la práctica de este proyecto, de esta iniciativa y se traduce después en una exposición que sale un año después, cinco años después o un intercambio entre los dos, ese es el éxito, eso lo construyen los artistas, o sea, la experiencia, no solo los artistas porque también tenemos curadores, también tenemos investigadores, también tenemos otros gestores, otros artistas, no solo en la visualidad, aunque específicamente somos artistas visuales, digamos, contemporáneos, pero claro, está el sonido, performance, hay de todo. Estamos llegando ya como al final de este podcast, quería ya para un poco terminar, quería hacerles dos preguntas, la primera es un poco como qué tipo de desafíos han atravesado ustedes como gestoras de estos espacios independientes durante estos años que los hayan puesto un poco como en jaque al espacio, a ustedes mismos como líderes de estos espacios, qué tipo de desafíos y retos han enfrentado ustedes a lo largo de la gestión de Correlación Contemporánea y de Raquel de Kiosco Galería. Bueno, yo creo que como Raquel lo dijo, lo más difícil es generar el dinero, tener un ingreso de dinero constante y eso también depende, pues depende de las personas, en mi caso y en el de Marco éramos nosotros trabajando para nosotros mismos, entonces podíamos estirar el dinero, acortar el dinero, poner dinero, pero sabemos que no es así en todos los casos y las personas necesitan buscar sus rumbos para poder comer. En nuestro caso de ambos, ambos tenemos nuestros trabajos aparte, como un trabajo full time, yo tengo un trabajo full time haciendo lo mismo que hago en Correlación, manejando un programa y Marco trabaja mucho, él está muy metido en lo que es galerías, ventas de piezas y también en otros proyectos de gestión, entonces gracias a eso es que nosotros nos podemos mantener así nuestro espacio no de ingresos o los ingresos que de solamente sean para seguir moviendo los programas, nosotros podemos seguir manteniendo el espacio, creo que eso es una de las cosas más complicadas sobre todo cuando hablamos de Perú, porque no tenemos los fondos para mantenernos estables y eso es otro motivo por el cual no tenemos como personal o un staff estable, porque no podríamos comprometer a otras personas en nuestra locura, entonces eso creo que es uno de los retos más complicados, diría la época de pandemia, pero gracias al gobierno recibimos un fondo durante la época de pandemia que nos ayudó a mantener los programas por seis meses aproximados. Bueno, eso, o sea, nos hemos pasado por crisis, crisis de abandono, crisis de lugar físico, nuestros retos son cada año, digamos, ahorita estamos en un nuevo reto, cómo vamos a encarar 2024, 2025, vamos a hacer como un encuentro de nuestros, nosotros armamos como un plan de vida, digamos, como un plan a ver cómo vamos a hacer. Justamente en esa flexibilidad de cómo afrontar un poco digamos el día a día de la gestión de espacios independientes, yo quería preguntarles cómo se ven en unos años, qué tipo de proyectos tienen a futuro, qué quieren llegar a hacer, cómo ven cada uno su espacio en unos años, qué proyectos hay. Yo quiero mantener, o sea, queremos todos que esto se mantenga, que siga, que siempre se esté renovando, que podamos tener proyectos que nos emocionen, ¿no? que no se vuelva aburrido, por ejemplo, que no se vuelva a futuro. Obviamente, el próximo año queremos hacer una super fiesta para cumplir 18 años, entonces, ese es un proyecto aparte, pero yo, o sea, también, siendo una fundación ya, y está más estructurado, también tiene que haber como una rotación de la dirección, ¿no? y también de la gente, entonces, se va madurando, van surgiendo nuevos, entonces, ¿cómo vamos a ir encarando todos este tipo de cambios a futuro? Sí queremos que, por eso es una fundación, que tenga ese paraguas para que no se acabe de la noche a la mañana, eso es lo que deseamos. Queremos mantener los programas de residencia que tenemos, hacerlos más, tratar de hacerlos cada más seguido, porque ahorita tenemos, generalmente los programas tienen solamente dos ediciones al año, nos gustaría tener más ediciones al año, nos gustaría también tener un equipo de trabajo, pero si tenemos residencia, podríamos tener un equipo de trabajo, y lo que sí estamos viendo, quizás, para cumplir nuestros 10 años, nos gustaría tener un espacio físico, pero un espacio ya un poquito más de galicia, en donde podamos nosotros mostrar las piezas de nuestros artistas, de los artistas que colaboran y trabajan con nosotros, y también mover este espacio para que sea un espacio de uso múltiple, que se puedan hacer workshops, que se puedan hacer revisión de portafolios, que se puedan hacer las conexiones, que se puedan hacer reuniones, un espacio de artistas para artistas, parecido a lo que nos cuesta Reiki. Gracias Raquel y Cristi por estar en el rayón, gracias por compartir estas experiencias, contarnos de sus proyectos, permitir como este diálogo, intercambiar formas de hacer gestión y de liderar proyectos independientes. También queremos agradecer a la profesora Carolina Cerón, al proyecto de modos operandi del Departamento de Artes de la Universidad de los Andes y a nuestros Patreons, que son los que nos donan a Esteban Peña Parga y Gregorio Sánchez. Si quieren apoyarnos para mantener vivo este proyecto, pueden unirse en www.patreon.com elrayonpodcast. Si se suscriben al sistema de membresías, reciben contenido exclusivo de estas entrevistas, recomendaciones de exposiciones, entre otros beneficios. También tenemos merch disponible, topbacks con el dibujo del artista Ana Fino. El Rayón es un podcast donde hablamos de arte contemporáneo con sus protagonistas para comprender nuestro tiempo. Creamos puentes entre los distintos actores del campo artístico y el público en Colombia y en América Latina. Si quieren escribirnos sobre este episodio, pueden contactarnos en elrayonpodcast.gmail.com La producción de esta temporada fue gracias a la asistencia editorial del artista Isabel Turga. La grabación, edición y masterización de este podcast es por Iman Music. La música, composición original fue producida por David González y quien les habla, Ana Luisa González. Gracias a todos y nos vemos en un próximo episodio.